Hola, hoy es un día muy especial para nosotros como directivos de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, es un orgullo acompañar a nuestros graduandos. Es un día supremamente especial para cada uno de ustedes, esto va a impactar y cambiar sus vidas, ustedes no se imaginan cuánto y cada uno de los detalles que están preparados el día de hoy son para ustedes. Dios los bendiga y mil felicidades. La expectativa de graduarse ya en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca es un logro alcanzado y nos sentimos felices, de hecho estamos compartiendo con todos nuestros compañeros en este momento, faltan las fotos, faltan los momentos con nuestros padres, pero no, aquí estamos todos, pasamos y es lo que importa. Fantástico, es emocionante, es la tercera graduación pues del municipio relacionado con la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y nos sentimos satisfechos, realmente es una experiencia fantástica, sin embargo hay muchas cosas más por experimentar y hay que continuar, pero pues hasta el momento vamos súper bien, así que a todos los que están viendo este video, ¡hey, saludos! fantástico vamos a tomar las fotografías familiares al finalizar, se preparó todo para ustedes, lo hacemos con mucho cariño, es un emprendimiento que nació acá, en el Colegio Mayor de Cundinamarca y que bueno, tenemos 300 estudiantes, 300 graduandos con nuestras prendas y es un orgullo para nosotros hacerles la graduación, ser egresados del Colegio Mayor de Cundinamarca y a la vez pues poderles prestar este servicio. ¡Gracias! 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 Soy bacterióloga y laboratorista clínico, me acabo de graduar y pues es una alegría muy grande, Es un sueño cumplido para mí, para toda mi familia, sobre todo para mi papá que ya no me acompaña. Es muy emocionante gracias a la universidad, a todas las personas que han hecho parte de esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.